Señoras y señores, recibamos con fuerte aplauso, ya está aquí el Bacha, Bacha Bowie, los aplausos, bien fuerte, vamos, vamos Palpará, vamos Palpará, presente Palpará. Nos ponemos de pie para recibir al Bacha y estos son los candidatos, los candidatos de Gerardo Morales. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes los que se han tomado un ratito para venir a escuchar nuestras propuestas y a escuchar lo que tenemos para decir. Todos los que estamos acá, todos sabemos a quién vamos a votar, así que no necesito convencerlos. Sí me parece importante hacer un par de reflexiones respecto a esta elección del aspaso del 12 de septiembre. En estas elecciones es el tiempo de la militancia, así que cada uno de los que estamos acá tenemos que hacer nuestro trabajo militante y esto que ha pasado en las elecciones de junio, donde el pueblo jujeño claramente le ha dado el apoyo al gobernador Gerardo Morales y a su proyecto de gobierno, donde por primera vez en la historia política de Jujuy sobre 24 diputados provinciales se consiguieron 18 escaños en la legislatura. Ese apoyo que se ha visto a lo largo y a lo ancho de la provincia, el chuli sobre 6 concejales, 5 en San Antonio 2 de 2, en el Carmen 2 de 3, y así en cada lugar tiene la clara misión el pueblo de apoyar al gobernador y lo ha apoyado. Y esto se debe repetir en las elecciones de diputados nacionales para consolidar este proyecto de Gerardo Morales y del Frente Cambia Jujuy. ¿Cuál es lo diferente de esta elección? Es que no se elige gobernador, no se elige intendente, no se eligen diputados provinciales, no se eligen concejales. ¿Qué va a suceder? Va a ir menos gente a votar, porque encima hay dos elecciones, la del 12 de septiembre y la del 14 de noviembre. Entonces es importante que comprendamos esto, la militancia, y que vamos a buscar en el barrio, al vecino, a la familia, a todos y cada uno de las ONG que hemos trabajado o han trabajado con el gobierno, con nosotros, y a todo aquel que todavía duda, que tiene duda y no sabe a quién va a votar. Nosotros ya sabemos, nosotros queremos que Gerardo Morales sea el próximo presidente de la Argentina y vamos a trabajar para eso. Por eso es importante que haya tres diputados nacionales en el Congreso de la Nación. Y según me comentan la gente que entiende, las encuestas nos dan claramente favorable, claramente, por amplio margen. Y estamos cerquita, cerquita de poder meter el tercer diputado nacional. Así que ahora es el tiempo de la militancia, ahora hay que salir a buscar y llevar a la gente a votar. Y ese es el trabajo, llevar a la gente a votar. ¿Qué va a suceder cuando la gente vaya a votar? Va a tener tres opciones. La opción de la izquierda, que no conozco la propuesta y sí conozco la protesta, lo vimos en la Cámara de Diputados, lo que lo acompañan a Gaspar, a Mayer, a Vicky, a Mariela. Han perdido la banca, la izquierda ha perdido la banca. Pero además vimos todos por la televisión que no cantan el himno nacional, que no respetan los himnos patria. No conocemos la propuesta, conocemos el agravio al gobernador, a los ministros y a la gente que trabajamos en el Ejecutivo. Luego está la propuesta del Frente de Todos, donde la candidata ha sido puesta a dedo por Cristina Kirchner, ni siquiera lo han dejado elegir a los jujeños. Y esa es la candidata de la Cámpora. Y ya sabemos lo que es la Cámpora en Jujuy. Y los jujeños le hemos dicho no hace bastante tiempo, desde el 2015 dijimos que no. No al piquete, no a la quema de goma, no a la quema de la casa de gobierno, no a la violencia. Y además no al respeto a la falta de la ley, al cumplimiento de la ley. Ya dijimos que no. Con solo llevar a la gente a votar, la gente va a elegir esta propuesta del Frente Cambia Jujuy. Que tiene, y es importante que lo analicemos para convencer al que todavía está indeciso, tiene muchos partidos políticos. ¿Y por qué tiene muchos partidos políticos? Primero porque nuestro líder, el estadista, el que vio más allá que todos de nosotros, entendió que primero, primero, era el acuerdo político. Fijémonos lo que pasa a nivel del país. Nuestro presidente recibe más apoyo de Gerardo que de la vicepresidenta. No puede gobernar. Se le hace muy difícil gobernar al presidente. Entonces Gerardo lo que ha hecho es un acuerdo con las diferentes fuerzas políticas. ¿Y cuáles son estos acuerdos? ¿Por qué nos unimos? ¿Por qué hemos logrado ejes que quiere la sociedad? Hemos escuchado al pueblo, hemos caminado al pueblo. ¿Qué ejes quiere la sociedad? Primero, un Jujuy en paz. Ya lo han dicho tanto Gaspar como Natalia. El segundo es un Jujuy productivo, que no sea pagador de sueldo, que no sabíamos cuándo nos pagaban y nos pagaban con bonos. Este Jujuy productivo hoy es una realidad, por eso cambia Jujuy el nombre. Ya ha cambiado Jujuy, está cambiando y va a seguir cambiando. Y vamos a estar cada vez mejor si seguimos apoyando el proyecto de Gerardo Morales y de este equipo de gobierno. Así que este Jujuy productivo, el Jujuy que le vende energía al mundo, el Jujuy que recibe turistas de todo el mundo, el Jujuy que tiene hoy inversores internacionales que están acá en Jujuy, chinos, estadounidenses, japoneses, está la Toyota en Jujuy fabricando, trabajando el litio para fabricar baterías de celulares, baterías de autos, cuidando al planeta. Y todo esto ya existía antes de Gerardo Morales, el sol ya estaba, el litio ya estaba en la tierra. Pero la gestión del gobierno en muy poco tiempo se ha hecho realidad a Cauchari, no le creían al gobernador, invitó a todos los legisladores de la oposición a que vayan a conocer Cauchari, porque decían que era mentira, hasta que vieron la planta solar más importante de Latinoamérica y le vendemos energía a toda Latinoamérica. Y además, el gobernador, para que haya estos inversores, le tenía que dar seguridad, seguridad jurídica. Había que respetar la ley, no se podía cortar las calles y tomarse la propiedad de uno o de otro, como sucede en Venezuela o en Cuba, al camino que nos lleva a la cámpora. Entonces, esa seguridad jurídica hace que los inversores crean en Jujuy. Y creer en Jujuy también es entender que todas estas fuerzas políticas entienden que los pilares de la sociedad es la educación y Cauchari va a dar 258 nuevas escuelas. La salud, este gobierno invertido en salud más que ninguno de los gobiernos en la historia de Jujuy. Gerardo Morales ha hecho la inversión más grande en la historia de Jujuy. Y hoy tenemos, no solo la transformación de nuestros hospitales, acá tenemos la base SAME en Palpalá, base SAME en Nuhaguaca, base SAME en La Quiaca. Tenemos siete dispositivos de adicciones nuevos. El primer centro provincial de rehabilitación. Tenemos la primera guardia odontológica pública y gratuita en la provincia. Y así tenemos tomógrafos computados y estamos construyendo el nuevo hospital, el Libertador General San Martín, quirófano y terapia intensiva en Perico. Acabamos de venir de Susque, de inaugurar un hospital modular con tomógrafos computados. ¿Para qué en Susque? Para atender los 3.500 nuevos trabajadores porque somos generadores de fuentes de empleo que hoy están en Susque. Y que antes nadie podía creer que eso podía suceder en Jujuy. Y está sucediendo, Jujuy está cambiando. Así que entender esto es muy importante. Ahora que la militancia salga a buscar la gente a votar. La gente ya nos conoce, sabe quiénes somos. Nos vieron a cada uno en nuestra función de gobierno. Nos vieron cuidando a los jujeños y estando al lado de los jujeños. Nos vieron en los peores momentos. En la luz del volcán, la inundación de Tilcara, el incendio en el Ingenio de la Esperanza, la pandemia. Pero el primer y gran trabajador que vieron es el gobernador de la provincia. En volcán, barro, hasta acá, hasta la Incle. Al lado de cada jujeño y escuchando y estando al lado del pueblo. Y lo que nos pidió a los funcionarios es que acompañemos y estemos al lado del pueblo. Y eso intentamos hacer. No es fácil seguirle el ritmo al gobernador. Va de norte a sur, de este a oeste. Y es el primero en llegar y el último en ir. Es la persona que más trabaja en la provincia y en este gobierno. Así que yo la tengo clara. No me creo lo de ser el candidato. Tengo muy claro que el apoyo del pueblo y a la gestión de gobierno de Gerardo Morales. Y en esa gestión de gobierno es muy importante tener los tres diputados nacionales. Y además, Gerardo va a ser el próximo presidente del radicalismo en la Argentina. Y todas las fuerzas políticas van a tener que hablar con Gerardo. Y además va a ser el próximo presidente de la República Argentina. Y le vendría muy bien a la República Argentina tener un dirigente que se ha capacitado y ha estudiado como él. Así que lo que les pido y les agradezco hoy su presencia es la militancia. En este momento y en esta elección es donde se va a marcar la tendencia. En este momento y en esta elección es donde se va a marcar la tendencia. Y repito, las encuestas nos dan muy cerquita del tercer diputado nacional. Así que bueno, a no olvidarse que en Jujuy cuidamos la vida, que somos la esperanza y que tenemos un líder y un proyecto. Que el cambio en Jujuy se está palpando en todas las obras, en cada una de las caras de los jujeños que saben y han visto a los funcionarios y al gobernador trabajar al lado del pueblo. ¿Nos falta mucho por hacer? Claro que sí. Pero hay un gobernador que ha presentado hace muy poco un plan de gobierno que no ha presentado ningún otro gobernador en el país. Y este plan de gobierno es ambicioso para estos dos años. Y como él dice, ahora ya estamos cosechando la siembra de todo lo que se hizo en la primera gestión de gobierno. Así que los convoco a cada uno de ustedes, a militar, a llevar a la gente a votar y a convencer de esto que hoy se ha presentado del Frente Cambio a Jujuy, que no es nada más y nada menos que nuestra gestión de gobierno. No hemos traído nada a la campaña, ningún regalo. Solo el trabajo, trabajo y trabajo que es lo que nos vieron hacer durante todo el tiempo y de lo cual me siento muy orgulloso. Para mí es un honor y un privilegio poder acompañar al gobernador de esta nueva función que me ha pedido que lo acompañe. ¿Cómo no acompañarlo si yo creo profundamente en él? Y además este saludo que hago, el saludo alfonsinista, siempre va a ser Alfonsín mi querido presidente. Y es un hombre al cual el radicalismo no solo le debe mucho, sino el país le debe mucho. Y al doctor Alfonsín incluso en su fallecimiento ha tenido el reconocimiento de todo el pueblo argentino. Y ese es el camino. Y la foto que tengo en mi perfil de Facebook con él me la sacó Gerardo. Gerardo es el que sacó la foto allá en el año 2000. Así que le dije a Gerardo que él vaya preparando un saludo porque él va a ser el próximo presidente. Así que bueno, a todos los integrantes del Frente Cambio a Jujuy, muchas gracias. Quedo a su disposición. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.